Música Arrancamos el programa viajando a resistencia porque te vamos a presentar una lancha, la Pichini 165 que se fabrica en Córdoba pero en esta oportunidad fue presentada a través de Massim Outdoor en esta provincia, en Chaco Música Música La 165 de Pichini es una embarcación ideal del segmento chico ya que cuenta con las más modernas tendencias constructivas que existen en nuestro país Vamos a hablar de sus principales características que son su eslora de 4 metros con 90 y una manga de 2 metros con 11 Cala 20 centímetros y tiene un puntal de 1 metro con 5 centímetros Su peso sin motor es de 650 kilogramos, tiene un tanque de combustible de 80 litros, un rango de potencia que va de los 60 a los 115 HP y una capacidad para 6 personas Música Música Producida en dos piezas consigue generar una estructura sólida y robusta sin dejar de perder su agilidad De cockpit espacioso con un sillón de popa entero es una embarcación para disfrutar de una jornada de familia, amigos y deportes náuticos La 165 está disponible en dos versiones de acuerdo al equipamiento que se le puede solicitar al astillero Un concepto joven y dinámico le otorgan a esta lancha mucha personalidad y estilo Las líneas de diseño exterior definen una marcada y actual tendencia americana El interior, con una configuración tradicional de estas esloras, es muy confortable y tenemos que destacar la calidad de los tapizados Tanto en los asientos de proa como butacas y el sillón enterizo de popa Están bien aprovechados los espacios en el interior Además de los numerosos lugares de guarda, se destaca el denominado guarda-ski en el piso De gran volumen y capacidad Esta versión que estamos presentando hoy en esloras está equipada con una torre de wake Un elemento opcional de esta embarcación Pasamos ahora a la prueba de navegación Esta unidad que nos presentó Masin Outdoor en la ciudad de Resistencia Y que navegamos en el Paraná frente a Corrientes Está equipada con un Mercury 4 tiempos de 90 HP Un confiable motor de 4 cilindros en línea 2.1 litros de desplazamiento con hélice original paso 17 pulgadas Y con un peso de 163 kilogramos Esta potencia máxima instalada le permite a la Pichini 165R un desempeño excelente Tiene una rápida salida a planeo e inmediata respuesta a la aceleración Es dócil para la conducción y responde muy bien a las exigencias Estructuralmente es una embarcación muy sólida, calece de ruidos y vibraciones Vamos a ver ahora los registros que obtuvimos con el GPS A 3.800 RPM tuvimos una velocidad crucero de 24 nudos en promedio La máxima potencia está en las 5.200 vueltas donde alcanzamos 42 nudos de velocidad Un cálculo estimativo de consumo indica unos 12 litros hora a velocidad crucero O sea a 3.800 RPM Concluyendo La Pichini 165R es una excelente y versátil lancha open Ideal para todos aquellos que buscan calidad, confort y prestaciones Se construye en Córdoba y en la provincia de Chaco Para la región, la comercializa Masin Outdoor ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo ComunidadNautica.com